Una vez que estamos registrados, vamos a acceder a nuestro sistema de afiliados. Acceso del afiliado. Aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico y nuestra contraseña temporal, que fue enviada a nuestro correo. Le damos acceder y estamos ya dentro de nuestro sistema. Nos vamos a dirigir a editar perfil para poder cambiar nuestra contraseña. Tenemos toda nuestra información y aquí vamos a colocar nuestra nueva contraseña. Repetimos la misma. Si deseamos cambiar el método de pago, también lo podemos realizar aquí. En el caso de que sea transferencia de Paypal, tenemos que colocar nuestro correo electrónico, el mismo que utilizamos en nuestra cuenta de Paypal. guardar los cambios. Le damos salir para poder ingresar con nuestra nueva contraseña. ¿Estás intentando salir de Academia Varte Rubio? Seguro que quieres salir y le damos salir. Ahora sí podemos ingresar con nuestra nueva contraseña a nuestro sistema de afiliados. Le damos acceder. Ingresamos nuestro correo electrónico y la contraseña. Acceder. Nos encontramos en Misión General. Aquí, ¿qué podemos ver? Tenemos el porcentaje de comisión. Al igual usted podrá visualizar los visitantes el día de hoy, las transacciones cerradas y los ingresos que se han generado. También se podrá visibilizar las transacciones del mes, tanto los visitantes, las transacciones cerradas y los ingresos. Ahora nos dirigimos a la sección de Creativos. Una vez que estamos en Creativos, usted podrá obtener su enlace único, que le permitirá hacer uso de su distribución digital. Puede colocar este enlace o son frame en su sitio web. Puede enviar este enlace a través de e-mails. Puede colocar el enlace, banner u otro gráfico en sitios web. Puede compartir y distribuir a través de las diferentes redes sociales. Puede crear videos y hacer referencias a su enlace. La Academia Varte Rubio le proveerá de diseños y guías para un mejor uso y efectividad en la comunicación.